¿Qué tal mi gente? No todo van a ser malas noticias dentro de esta dana y es que si hay algo positivo que sacar en todo esto es que mientras que el gobierno está en otra y me da igual realmente los comentarios de gente de un lado o de otro de la política porque le estoy dando a diestro y siniestro mientras que la cosa no funciona, creo que el PP no lo está haciendo bien por parte de Mazón y creo que el PSOE tampoco lo está haciendo bien desde el principio por parte del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Me da igual, me da igual, o sea, enemitarme, o sea, he sido bastante claro, no me he querido meter en política hasta que evidentemente entiendo que hay una catástrofe natural que no está siendo bien tratada, bien gestionada desde el principio. Dicho esto, lo bonito de todo esto, como decía al inicio, es la solidaridad, que hemos visto que el pueblo está por encima incluso de las autoridades, que están haciendo cosas que, o sea, ver a Ángel Gaitán poniendo farolas. O sea, poniendo el farolas portátiles porque no son capaces desde el gobierno de pensar, oye, vamos a poner luz por la noche que está habiendo saqueos, robos, es peligroso, incluso la gente que va caminando intentando ayudar se puede caer, como así ha sido. Y bueno, lo positivo, aparte de la solidaridad, como decía, también es que personalidades se están ayudando, están aportando. En el caso de Carlos Alcaraz parece ser que ha llamado a Ángel Gaitán y le ha mandado un mensaje de apoyo. Así que si os parece, vamos a ver esta última hora. Vamos a escucharlo. ¿Cómo vais, compañeros? Perdonad las pintas, eh. Vamos a ver, os explico cosas interesantes. Ayer se me olvidó decir que me hizo una ilusión tremenda que me llamó Carlos Alcaraz para apoyarnos en todo lo que necesitásemos. Es un tío majísimo y ha dado muchísima energía al equipo ayer solo con esa llamada. Así que quiero que quede ahí. Y por cierto, ya tenemos comida, que estábamos gestionando eso, comida caliente para todos los días, para los voluntarios. Seguimos aquí, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Queda muchísimo que repartir, queda muchísimo que hacer. Yo ahora me voy a ir a varios pueblos, chiquitillos con el buggy, porque me han dicho que hay gente mayor por ahí. Es que me parece surrealista que no hay todavía nadie en seis días. Así que os voy contando. Por favor, os digo una cosa también importante. Están empezando a haber muchísimos bulos por ahí de mí. Porque parece ser, yo no me he enterado de lo de las redes sociales, del jaleo que había. Pero parece ser que es demasiado. Y ya sabéis que aquí en cuanto trata uno levantar la cabeza, se la tratan de cortar. No os lo creáis. Creerme que si yo hago algo mal o pasa algo, lo digo yo por aquí. Hacedme caso. ¿Cómo vais, compañeros? Vale, esto con respecto a este vídeo, ¿vale? A ver, estoy mirando aquí las últimas horas mientras que hacemos el vídeo, ¿vale? Y estoy viendo algo curioso, ¿no? Como os decía al principio, tema de política, ¿no? Fejó a Azuz a la salida de Mazón para intentar forzar la caída de Sánchez y que ambos asuman los errores de la dana. O sea, fijar hasta qué punto, para que veáis cómo está polarizado de política y cómo... Por eso ya hace bastante tiempo que perdí la ilusión por la política. A mí me encanta, me encantaba muchísimo seguirlo. Era más de un bando, por supuesto, que de otro. Y ya tiene un punto que es que cojo cositas de aquí y de allí. Creo que todos tienen, y ahora que conozco el tema de autónomos, veo la vida también, es verdad, de otra manera. Pero creo que si coges de aquí y de allí, pero claro, eso no puede ser, ¿no? Al final te tienes que decidir por uno. Fijaros que a Fejó le interesa, como líder del PP, le interesa dejar caer a Mazón con tal de intentar que Pedro Sánchez pierda para él ganar el puesto. Él no está pensando ni en España, ni en nada de eso, ni en lo mal que lo están pasando, ¿no? Sino que los dos habéis cometido errores, los dos caen. Yo con tal de que caiga Pedro Sánchez y ganar yo, lo que haga falta, ¿no? En vez de decir, oye, Mazón, soy tu presidente, Mazón, venga, achucha ahí, venga, vamos a hacer cositas. Pon farolas portátiles, pon un internet para que la gente esté informada y se pueda comunicar, un internet portátil también. Es decir, está, por ejemplo, el de Elon Musk, tú puedes comprarlo y puedes tener, incluso en la sierra, que es complicado tener ahí cobertura, hasta ahí te da los satélites de Elon Musk, ¿no? No sé si lo sabéis. Entonces, para que os fijéis, porque más que allá, últimamente, la política, ¿no? Continuamos. Más historias bonitas. Vamos a ver esta de un gitano con Ángel Gaitán. No, hay que contarlo. Cuéntalo, me cago en la puta, que esto hay que contarlo. Este hombre es gitano, ¿sí o no? Sí. Vale. Y estamos aquí, esta es nuestra excavadora, que se ha roto una rueda. Y, por favor, dime qué haces al lado de la excavadora. Pues nada, le he traído un almuerzo al chaval, que vienen desde Madrid, y claro, no tenían aquí para almorzar, y como no tienen tiempo de que no dan aquí abasto, pues les he mostrado aquí un almuerzo. Es que lo acabo de ver y lo quiero enseñar, porque esta es la rueda, porque se están buscando la vida, y mira lo que estaba haciendo. No estaba entrando a robar, ¿vale? Hay gitanos buenos, hay gitanos malos, hay payos buenos, hay payos malos. Ahí es donde íbamos, ¿no? O sea, yo estoy en contra totalmente de los mitos, todos los gitanos son no sé qué, todos los rumanos son no sé cuántos, todos los marroquíes, todos los chinos, todos los españoles, todos los catalanes, todos los madrileños, todos los andaluces. Odio eso. Cada uno es de su padre y su madre, cada uno es de una forma distinta, cada uno tiene la educación. Eso es lo importante, la educación. Si tú estás educado, da igual dónde hayan nacido, da igual quién, da igual todo. Tu procedencia, tu color de piel, da igual todo. ¿Qué le has traído? ¿Qué le has traído? Eso es lo bonito, ayudar. Un bocadillo de lo que me ha pedido, de bacon y queso. Joder, me lo voy a comer yo, como yo que tarde me lo como yo. Familia, estas cosas y estas historias son las que hacen que de verdad uno siga aquí con ganas de seguir luchando. Exacto. Es muy difícil meter comida adentro. Es muy difícil, muy difícil. Vosotros estáis en una iglesia, ¿no? Sí, en la iglesia del Barrio Cristo lo tenemos. Aquí hay comida para aburrir. Quien quiera venir, pueden venir. No, sí, el tema es que hay excedente de todo y la cuestión es que falta mano de obra allí. Y claro, mano de obra también cualificada, porque claro, el que quiera ayudar, ayuda. Pero sí que es verdad que si hay personas que entienden de esto, de este tipo de catástrofe, de cómo hay que organizarse, de dónde está lo prioritario, yo creo que así es más fácil. Evidentemente, por supuesto, mejor que una mano de obra de cualquiera que venga de Valencia, de Barcelona, de Andalucía, de cualquiera de los puntos que están llegando allí, ¿no? Hasta de Francia. Mejor que no haber mano, ni cualificada, ni sin cualificar, ni nada, ¿no? En fin. Ya lo sabéis, familia. Un abrazo a todos. Seguimos luchando. No, hay que contarlo. Bueno, seguimos. Os trato de actualizar las circunstancias a las 2 menos 10 de la tarde del miércoles 6 de noviembre. Seguimos repartiendo, aunque hemos centralizado todos nuestros esfuerzos en clasificar muy bien todo en las furgonetas. Hoy somos más de 90 en los dos puntos que tenemos. Para ir por las noches, como hicimos ayer, porque fue un auténtico éxito y se repartió muchísimo. Aproximadamente un 20% de una nave se repartió ayer en una noche. Y con, de verdad, con muchísima organización. Bueno, estamos aquí montando ya las farolas para no tener que montarlas cuando paramos, aunque lo hicimos súper rápido. Pero ya van montadas desde aquí, con las bridas puestas. Llegamos, las enganchamos en las... Ahora la cuestión. Espero que mañana, pasado o el otro, no digan que las han robado, que las han quitado. O sea, espero que el pueblo también ayude de estar pendiente de que no haya nadie que se enganche a las farolas para intentar llevárselas. Porque eso sería ya lastimoso, tío. Pero bueno, ya después de lo que estamos viendo, que hay gente que está robando de todo. Las farolas que siguen sin funcionar, porque hoy, mira, hoy me ha tocado discutir con dos periodistas que estaban diciendo que había luz. Digo, aquí sí, pero hay un montón de calles donde no hay luz. Claro. Entonces, no se puede decir un mensaje, ya hay luz. No hay luz, no hay luz en los sitios más importantes, en las zonas centrales. Pero en muchísimas calles, como ayer, lo pudisteis ver, pusimos luz, no sé si en 8 o 10 calles completas. Wow. No somos electricistas, llevamos farolas solares y las dejamos montadas y funcionando. Ni son electricistas, ni están guiando a un país, ni gestionando un país, ¿eh? Son personas que, altruistamente, bueno, venga, vamos, vamos a ayudar y listo, ¿no? Pensamos, oye, aquí que han ido desde el primer día, aquí que falta, pam, 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 venga, vamos a gestionarlo. O sea, fijaros si eso lo hubiera hecho gente entendida. Mira, pues, esto te haría solucionado desde hace bastante tiempo. Hay muchos sitios que están todavía muy mal, de verdad. Pido a las personas que sean capaces de gestionar esto, que den órdenes a todos los policías y demás que vienen de fuera y bomberos, porque cada uno va a hacer un poco lo que puede y lo que quiere, porque no tiene ningún indicativo. Todavía falta mucho, no traigáis ropa, esto es un caos, se está tirando comida y ropa. Este es el tema, es lo que estaba diciendo, es que hay excedente de comida, de ropa, lo están avisando. Es que llega un punto que la gente se ha volcado, imaginaros, si es que, lo que yo he visto, si es que nada más que con que haya cuatro o cinco familias por cada pueblo, que estoy viendo que donan a Mansalva, ya hay ahí comida para, para, para tirar, pues eso, para tirar. A la basura, muchísimo, nosotros no estamos tirando nada, la gente que ha confiado en nosotros, que sepa que seguimos aquí hasta el día que sea necesario, estamos todos mal. Yo llevo sin ver a mis hijos una semana y prácticamente sin hablar, porque no hay cobertura. Estamos con datos aquí, con las antenas que hemos traído nosotros. Y no hay cobertura porque, al no haber fibra, la gente tira de la red de datos y se saturan. También entiendo que habrá alguna torre caída, pero han pasado ya muchos días, para que estemos así todavía. Toda la gente que hay aquí, de verdad, espectacular, espectacular. Hoy han tenido que dormir un montón aquí en las furgonetas, porque los hoteles, bueno, hay algunos que se portan bien y otros no tanto. Así que seguimos, vamos a encargarnos de repartir todos. Y una sorpresa, hoy es el día también en el que vamos a repartir muchísimos juguetes nuevos, muy bien clasificados por edades, en todas las calles para todos esos peques, que la verdad que ayer vi a yo a Spiderman, a un chaval que salió con su papá, y me daba una penita porque me recordaba también a mi chiquitín, y digo, joder, lo que estarán pasando. Estamos aquí y seguimos, chicos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo e intentar echarnos una mano, que nos van a intentar cortar la cabeza en el sentido figurado, porque parece ser que todo esto que estamos mostrando, pues, desde ahí no se veía tal cual y está sentando mal. También pido a los políticos que dediquen los esfuerzos en otras cosas, no en crear bots en redes sociales, que Twitter parece ya, no sé, de todo menos una red social de personas, porque se nota mucho cuando estáis haciendo este tipo de campañas contra alguien. Habéis iniciado unas campañas ahora y queréis intentar que nuestro trabajo quede manchado. Duele, duele, duele que unas simples personas que cada uno tiene su trabajo, este señor sí, se ha hecho famoso en TikTok porque es un máquina con los coches, con el taller y tal, y es un máquina, es joven, yo no sé, no creo que tenga mucho más de 40 años, y es un máquina y, oye, está solucionando con poco dinero, pero no con dinero y con recursos de millones de dólares, de euros, está solucionando bastante, ¿no? O sea, darle luz a 8 calles, darle luz a 8 calles que están vacías. Yo soy un vecino que a mí después de 6 días me ponen una luz y yo le hago un mausoleo a ese señor, ¿no? O sea, es que es increíble. En fin, mi gente, bueno, seguiremos informando. La verdad que lo de Lucas Alcara me ha hecho mucha ilusión que gente así se implique, ¿no? Personalidades del deporte, además de forma privada, sin ningún ánimo de que se supiera, ¿no? Ha salido de Ángel Gaitán decirle, oye, sí, pues me ha llamado Carlos Alcara para darme ánimo. O sea, un bestial, ¿no? Un crack también. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.